Luis Urbano, no te llamo más. Aunque mi cielo se convierta en un infierno, viviendo sin tu amor, muriendo sin tu amor, ya no te llamo más, ya no te llamo más. Sabes que tengo corazón, que fui tu amante, mas hoy pretendes que me arrastre a suplicarte, hacer de mi dolor un capricho de tu amor, ya no te llamo más, no. Ya no te llamo más, ¿qué puedo hacer si todo queda de tu parte? Aunque me muera por tenerte aquí en mis brazos, aunque sin ti me espere un mundo de fracasos, Por respeto a aquel viejo amor, ya no te llamo más, no, ya no te llamo más, ¿qué puedo hacer si todo queda de tu parte? Ya no te llamo más, no, ya no te llamo más. ¿Qué puedo hacer si todo queda de tu parte? Si te arrepientes, aquí estoy, vuelve a llamarme. Sabes que tengo corazón, que fui tu amante Mas hoy pretendes que me arrastre a suplicarte Hacer de mi dolor un capricho de tu amor Ya no te llamo más, no, ya no te llamo más ¿Qué puedo hacer si todo queda de tu parte? Si te arrepientes, aquí estoy, vuelve a llamarme Gracias